Parte final de esta edición de Transitando Nuestras Huellas Los tangos y sus letristas La presión de la época del Buenos Aires del 900 que limitaba la expresión femenina hizo que María Luisa Carneli firmara sus tangos como Mario Castro y Luis Mario Fue una distinguida escritora argentina nacida en La Plata Desarrolló una vastísima labor periodística que se prolonga todavía Su primer tango que registró fue El Malevo Grabado por Carlos Gardel Otro tango de María Luisa Carneli Caballito de Batalla de Azucena Maizani Y grabado también por Agustín Magaldi fue Se va la vida También de esta autora tenemos otras letras valiosas como Lingera, Cuando llora la milonga Cuando usted encuentre obras con la firma de Mario Castro o Luis Mario, recuérdelo Son de esta escritora platense María Luisa Carneli